particularmente como chilena estaba preparada para enfrentarme a terremotos a lo mejor a desastres naturales pero la verdad es que una pandemia no hubiese pensado que me iba a tocar vivirlo era algo que yo veía en los libros de historia al volver a la universidad al volver a encontrarte con gente dentro de la universidad también te deja la tranquilidad de que la universidad a través de profesionales de la ciencia y profesionales de la seguridad ha adoptado todos los protocolos y todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de toda la comunidad que está ingresando que está retomando paulatinamente los elementos de seguridad personal el mantener la distancia física depende de nosotros siempre todos colaboramos y tomamos las medidas de resguardo que se nos indica vamos a vencer este virus y